¿Qué es formular? Pues formular es diseñar una fórmula, nunca mejor dicho, desde cero adaptándola a un objetivo y una necesidad concreta, ¿vale? De hecho, yo cuando os introducís en esta formación, yo os digo que vais a aprender a personalizar vuestras recetas, y al final es que cuando nosotras creamos una fórmula, lo que vamos a hacer es seleccionar cantidades de ingredientes, ingredientes concretos, que todos ellos van a ir dirigidos a tu tipo de piel o a lo que tú buscas conseguir en tu piel. Entonces, por eso es personalizado, porque tú vas a diseñar esa fórmula, esa receta que luego vas a preparar desde cero, atendiendo a lo que quieres conseguir en tu piel. Bien, como te pongo aquí, si sabes las bases de cómo formular un tipo de cosmético, podrás personalizarlo siempre que quieras y modificar la fórmula en el caso de que no cumpla con nuestras expectativas. Esto es muy probable que te pase al inicio, sobre todo no porque no vayas a saber formular, sino porque dependiendo del contacto que hayas tenido ya con ingredientes naturales, pues puedes conocer su sensación o qué produce en tu piel. Entonces, las que están más avanzadas en el tema de cosméticos, aunque no hayan hecho formulación, pero si ya has preparado cosméticos naturales, pues ya sabes que hay ingredientes que a tu piel le resultan pesados, otros que no te gusta la sensación. Entonces, tú ya con todo esto vas a ir más dirigida en la elección de los ingredientes. Pero si es tu primer contacto o es uno de tus primeros contactos con la elaboración de cosmética natural, decirte que probablemente las primeras fórmulas, aunque el diseño esté bien, el cosmético sea estable, funcione como tenga que funcionar, puede que al principio, sobre todo cuando hablamos de los serums y las cremas, pues la sensación haya algo que no te termina de gustar. Esto ya te digo desde ya que es normal. Va a ser un cosmético funcional y quizás muchas de vosotras el primero que preparéis os encante. A mí, por ejemplo, me pasó la primera crema, me encanta y yo simplemente he ido haciendo modificaciones para que sea más específica, añadiendole principios activos, cositas más concretas. Pero la base de la crema es la misma que la primera que hice en el primer curso al que yo fui. Entonces, puede que a algunas de vosotras os pase como a mí y haya otras que, por esa poca experiencia que tenéis en este momento, pues esa primera fórmula no os termine de convencer. O las que estéis más avanzadas os convenzca, pero digas, quiero que sea más tal, o no sé, a lo mejor es una crema y la quieres más fluida, o la quieres más densa, o haces un gel y igual es muy líquido y no lo quieres tan líquido. Entonces, esa primera sensación, aunque el cosmético sea funcional y cumpla con el objetivo que tiene que cumplir en la piel, pues haya cositas que a ti no te gusten. Entonces, como tú sabes formular con las sensaciones que percibas de esa primera elaboración, sabrás qué modificar y cómo modificarlo para que la siguiente versión de ese cosmético tuyo personalizado sea aún más personalizada y más adecuada a tu gusto. Ya no solo a tu piel, sino a tu gusto. Entonces, todo esto lo irás adquiriendo con la práctica después de ir aplicando todo lo que te voy a ir contando.